Según los americanos, se trata de proteger a China de China. ¿No? La política de una China de Estados Unidos no ha cambiado, pero debemos proteger a Taiwán de China. China contra China. El Congreso de los Estados Unidos está tomando medidas significativas para abordar problemas críticos relacionados con China. La legislación de esta semana propuesta cubre una amplia gama de temas cerca de 25 temas, desde la tecnología de drones hasta la crisis de opios o los institutos de Confucio en las universidades. Las preguntas claves que se hace la gente hoy en día es, bueno, si yo estoy en Estados Unidos, ¿voy a poder seguir comprando o operando los drones que uso para hacer mis videos, mi contenido? ¿Habrá quizás una campaña integral para combatir la crisis de opios si mirar a la guerra contra las drogas, pero esta vez enfocada a China? ¿Por qué hay tantos proyectos de ley enfocados en China? Porque 25 proyectos siendo discutidos es demasiado. ¿Por qué se están considerando tantos temas a votación en el Senado? Si quieres respuestas a esto, estate atento al video de hoy. Mi nombre es Fernando Muñoz y soy un empresario colombiano con más de 24 años de experiencia aquí en China. También soy un ciudadano honorario de Dongguan, esta ciudad al sur de China. Al crecer en Colombia, como ustedes probablemente, estoy bastante familiarizado con la guerra contra las drogas de Estados Unidos y con cuán ineficaz realmente ha sido. Es por eso que tengo algunas ideas sobre esta legislación y por qué no va a llegar a ningún lado. En cuanto a tu drone, el Mavic, el Avatar, el que usas, cualquiera que sea, para firmar el contenido, probablemente vas a poder seguir usándolo. Lo que no vas a poder hacer es comprar los nuevos modelos. El proyecto de ley realmente apunta a prohibirle al gobierno federal comprar o usar drones fabricados en China de ahora en adelante. Esto no te afecta a ti directamente. Probablemente no vas a poder comprar en el futuro, pero si tienes un oro en este momento, sí lo puedes usar. Otra cosa es que esto no es una ley en este caso. Ya pasó la votación en el Senado, pero no es ley todavía. Hay que estar pendiente. Pero esto, sin embargo, es un problema significativo para agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI de los Estados Unidos, que con frecuencia usan drones comerciales, ¿sí?, fabricados por DJI, y muchos de ellos, para su trabajo de vigilancia y monitoreo. Los llamados expertos en Estados Unidos argumentan que usar drones fabricados en China en áreas sensibles podría conducir a brechas de datos e incluso de espionaje. Esto, la verdad, es que no es exclusivo de los drones. Se han planteado muchas preocupaciones similares en Estados Unidos, desde las gurúas que pueden espiar, los automóviles eléctricos, las cámaras de vigilancia, los teléfonos de Huawei, las redes 5G de Huawei. Pero lo que esta gente no menciona es que los carros Tesla los hacen aquí en China. Los iPhones que ellos usan los hacen aquí en China. Las computadoras Mac, las iPad, los Apple Watches, todo, esencialmente, cualquier cosa que se venda alrededor del mundo es muy probable que se fabrique aquí en China. Entonces, todo podría estar espiándote. ¿Vas a cancelar todo? Entonces, a menos que Estados Unidos comience a fabricar sus propios productos y lo haga mejor, a mejores precios, como una competencia de mercado, realmente no pueden detener este supuesto problema del espionaje con todos estos productos. Los aranceles del 100%, por ejemplo, sobre los vehículos eléctricos espías, lo único que logran es hacer que los carros sean más caros. Pero eso no les remueve o no les impide a esos coches seguir siendo espías, si esa realidad fuera así. Eso debe dejarnos muy claro que esto es simple y llanamente proteccionismo absurdo. No tiene nada que ver con la seguridad nacional. Otra nota al margen es que los carros Tesla también se usan en las oficinas de gobierno de muchas provincias aquí en China. Si no es problema de seguridad para China, ¿por qué va a ser problema de seguridad para los Estados Unidos? Pero bueno, así les gusta ellos hacer las cosas. Desgraciadamente, los medios occidentales vienen informándonos sobre este titular de noticia y no nos dicen que no se dirigen los drones de DJI de consumo utilizado por individuos. En cambio, como ya sabemos, esta legislación se dirige a las agencias federales y les exige de ahora en adelante comprar drones fabricados en Estados Unidos para sus tareas oficiales o reemplazar los que tengan. Estos drones hechos en América tienden a ser más costosos y menos capaces. Obviamente, la tecnología no es la misma. Pero en última instancia, sí, es una decisión de los Estados Unidos. Ellos tienen todo el derecho a elegir algo menos eficaz. Ahora, en cuanto al fentanilo, se debe destacar una serie de puntos. El fentanilo es un medicamento utilizado a nivel mundial para procedimientos de anestesia. Se acepta generalmente que se utiliza de forma segura en la mayoría de los países desarrollados, desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Japón, muchos otros. Sin embargo, es en los Estados Unidos donde se da una crisis significativa de sobrioses de fentanilo. ¿Por qué es eso así? El segundo aspecto a discutir es que China ya viene cooperando con Estados Unidos en este departamento. Se han implementado medidas para controlar la fabricación y el comercio y la exportación de fentanilo de forma legal. Sin embargo, el comercio ilegal de los productos químicos necesarios para fabricar el fentanilo ahora se dirige principalmente a México. México se ha convertido ahora en un importante centro de producción y tráfico de fentanilo. Pero no escuchamos que se mencione mucho a México en estos proyectos de ley, ¿no? ¿Será que Estados Unidos va a invadir a México, como algunos de sus políticos lo han sugerido en el pasado? El tercer punto es que, como droga callejera, el fentanilo es extremadamente peligroso. Incluso una cantidad muy, muy pequeña puede llegar a ser letal, matando efectivamente el mercado que los traficantes de drogas buscan mantener. Entonces, como droga es estúpida, estás matando tu clientela. No entiendo ese modelo de negocio. Esto me lleva a mi cuarto punto. Y es el último punto sobre el fentanilo. Estados Unidos siempre está luchando las guerras equivocadas. Estamos a punto de celebrar, o ya celebramos, el aniversario del 9-11, el 11 de septiembre. Estados Unidos lleva involucrado en esa guerra contra el terror durante aproximadamente 20 años. Aunque la retirada oficial de tropas de Afganistán en agosto del 2021 aparente marcó su fin, el verdadero costo de la guerra se extiende más allá de unos estimados 8 billones de dólares gastados únicamente por los Estados Unidos. Las consecuencias a largo plazo del desplazamiento de la población, de la inestabilidad regional y el potencial para futuros actos terroristas en Occidente añaden una carga significativa que no se ha calculado. Uno podría preguntarse entonces qué se logró con esta guerra. Los talibanes, el mismo grupo que la guerra buscaba desmantelar, simplemente ha regresado al poder. 20 años, 8 billones, nada ha cambiado. Pero los millones de refugiados que han huido de la región, algunos potencialmente llevando ideologías extremistas, han llegado a Occidente. Estos movimientos han presentado desafíos para las naciones europeas a medida que intentan integrar a esos refugiados en sus sociedades. Dado este tipo de resultados, ¿no habría sido una mejor estrategia, una estrategia más efectiva, centrarse en contrarrestar la adoctrinación, no el terror? De manera similar, y ahí es donde conecto yo con el fentanilo, una guerra contra la adicción sería más efectiva que una guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas en Estados Unidos ha sido un esfuerzo continuo desde la década de los 1970s, más o menos, 1980s. Se estima que el costo de esta guerra ha superado el billón de dólares, incluyendo los gastos relacionados con la aplicación de la ley, el encancelamiento y los esfuerzos internacionales contra el tráfico de drogas. A pesar de todo esto, la guerra contra las drogas no muestra signo de terminar. Por supuesto, este proyecto de ley propone aumentar los recursos y la tecnología avanzada para que las agencias de aplicación de la ley puedan rastrear e interceptar los envíos de estas sustancias peligrosas. Sin embargo, yo insisto que un enfoque más efectivo podría ser centrarse en abordar las causas fundamentales de la adicción. Eso podría incluir invertir servicios de salud mental más efectivos, mejores, más modernos, que incluyan a más gente, mejorar la educación, mejorar los programas basados en la comunidad, que ayuden a promover estilos de vida saludables y que, en últimas, eliminen la adicción. Entonces, para mí está muy claro que los adictos estadounidenses son individuos mental y espiritualmente débiles. Muchos estadounidenses luchan contra la adicción. Buscan consuelo en las drogas, en el alcohol, incluso en las redes sociales, y esa adicción al like me, like me, like me, como un medio para enfrentar los desafíos de la vida. Cosas como legalizar la marihuana, glamorizar el vaping entre menores, promover las trabajadoras sexuales como modelos, son todas decisiones comerciales diseñadas para explotar a los individuos más vulnerables, no para construir un mejor futuro para las generaciones de niños y jóvenes de hoy en día. Parece haber una falta de inversión significativa en abordar la salud mental, en desarrollar resiliencia y fomentar el desarrollo saludable de las futuras generaciones. Hay cero interés en ese asunto. En cambio, los Estados Unidos parece enfocado en crear modelos a seguir erróneos que pueden contribuir a generar más problemas, desde raperos hasta influencers, pasando por candidatas presidenciales que eran amantes, incluso condenados por delitos que ahora desean ser presidentes. El fentanilo no es el problema. Si se elimina el fentanilo de las calles, probablemente será reemplazado rápidamente por otra sustancia altamente potente si ofrece un escape similar a la población de los Estados Unidos. Lo que me lleva entonces a hablar de la tercera parte de este video. ¿Por qué Estados Unidos está tan enfocado en la legislación dirigida a China? Arreglar las crisis sociales y económicas de Estados Unidos es una tarea desalentadora. No hay por dónde empezar. Están muy, muy llevados. En lugar de abordar estos problemas poco a poco o meterle todo el esfuerzo, los senadores parecen preocupados por obstaculizar el ascenso pacífico de China y dañar todos los esfuerzos por ayudar a otros países en su desarrollo con sus programas como la Franja y la Ruta o los BRICS, por ejemplo. Estos senadores americanos afirman ahora que los desequilibrios de la balanza comercial, las disputas de propiedad intelectual y las actividades militares de China en el Mar del Sur de China son las que han influido en su decisión de priorizar a China en su agenda legislativa. Lo que parece pasar por alto es que los desequilibrios de la balanza comercial fueron creados por sus élites corporativas, que se reubicaron en China, buscando mayores beneficios, mayores ganancias y un acceso al vasto mercado de este país. Se olvidan del hecho de que las transferencias de tecnología a menudo se incluyen en los más importantes contratos de empresas conjuntas aquí en China. Sin embargo, estos senadores tampoco explican por qué China actualmente lidera en ciertas tecnologías, como en telefonía 5G, ciudades inteligentes, coches inteligentes, la implementación masiva de aplicaciones de inteligencia artificial, computación cuántica, incluso el reconocimiento facial y su incorporación al día a día. Sin mencionar que estos senadores evitan discutir los avances de China en la exploración espacial, por ejemplo, con todos los problemas que tienen con su base internacional y Boeing, con dos astronautas varados allá como 5, 6, 7 meses. Criticar la expansión militar de China es tan inútil como intentar determinar qué fue primero, el huevo o la gallina. Tengan en cuenta que la presencia militar sustancial de los Estados Unidos alrededor de China lleva más de siete décadas y su reciente y creciente desprecio por la soberanía de China, particularmente en relación con Taiwán, es un problema. Según los americanos, se trata de proteger a China de China. ¿No? La política de una China de Estados Unidos no ha cambiado, pero debemos proteger a Taiwán de China. China contra China. China podría potencialmente controlar las rutas comerciales marítimas que utiliza para vender los productos que hace a sus clientes alrededor del mundo. Defender a China de China. Son muy imbéciles. Por lo tanto, no. Mira, tus drones de DJI, si los has comprado ya, no se van a ver afectados. La ley no ha pasado todavía. Los que se verán afectados, de acuerdo a lo que dice la ley hoy, o la propuesta de ley, es los drones que utiliza el gobierno federal. Con respecto a los opioides, bueno, esos nunca dejarán de destruir las comunidades hasta que los americanos no hagan lo correcto, que es cambiar su gobierno. Eso nunca va a suceder, por lo menos no en un cercano, en un futuro cercano. Y en tercer lugar, recuerden que los Estados Unidos creó las condiciones para que China se convirtiera en lo que es hoy el país número uno del mundo. Y el gobierno americano quiere destruir a China, en lugar de enfrentar la música y entrar en el siglo de inmediación que Estados Unidos ha traído a sus puertas. Si aprendiste algo del video de hoy, asegúrate de ver este video donde explico cómo la desdolarización, el yuan digital y el sistema de pagos interbancarios transfronterizos están dando un paso a un nuevo y pacífico mundo multipolar donde el dólar americano no va a poder sancionar a otros países. El video está aquí. Hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.